Jesús, nos prostramos ante Ti hoy, y Te coronamos Señor de nuestras vidas. Porque por Tu muerte y resurrección, nos paramos redimidos ante Tu trono, clamando el regalo de vida eterna. Te damos gracia por tan inmerecida bondad, Te alabamos por tan incondicional gracia, y alejamos Tu regreso, para que nos lleve allá a nuestro lugar, allí donde has preparado un lugar para vivir contigo eternamente. Porque como Tu palabra promete, volveré pronto, sé fiel aún hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Amén. 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 En que tú te pasa estaba en aquella habitación Y cuando contemplé su rostro, su poder me trajo colmón Una presencia sofrosa, muy brillaba cual el sol Mas cuando fui a arrodillarme, oí el Espíritu decir En fiel, en fiel Busquerado, salvante, el deseo y santo es En fiel Adorando al Mesías En fiel, en fiel, en fiel Al mirar los que hoy estaban, vi sus manos levantar Y el Espíritu llegó hasta mi vida, su vida es mi amor Y le cantamos aleluya, alabanzas al Señor Mas cuando fui a arrodillarme, oí el Espíritu decir En fiel, en fiel, en fiel, en fiel, en fiel, en fiel Adorando al Mesías Adorando al Mesías El santo es el que, el que, orando al Mesías, el santo, 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 Dios poderoso. Siempre en la gloria, no es que parar, en pie, en pie, el que, orando al Mesías, el santo, 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 En pie, adorando al vecino, en pie, en pie, en pie, en pie. En pie, adorando al vecino. En pie, adorando al vecino, en pie, en pie, en pie. En pie, adorando al vecino, en pie, en pie. En pie, adorando al vecino, 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 en pie.